El que hace tiempo fue el desafío en el secreto Así se dio crecíbelo Ahora, lo estoy inventuado Hay uno que pudo Algo le está cayendo arriba que no va a poder ir a la piel Espíritu de Dios A ver a lo que va a ser dijo Hay una depresión terrible Hay una depresión Margar ¡Abravamos a que se nos revela! ¡Demoner de la depresión! ¡Qué amos! ¡Fuera! ¡Abravamos a que no se nos revela! ¡Abravamos a que no se nos revela! ¡Abravamos a América! ¡Abravamos a cobreros! ¡Arona en Cristo!